Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información. Hoy vamos a realizar en este vídeo las opciones y las posibilidades de que God of War se pueda jugar en Xbox. Todo esto evidentemente con una carambola prácticamente inédita y a tres bandas gracias a la compatibilidad con el GeForce Now y por supuesto la compatibilidad que tiene ésta con Steam. Y como bien sabéis recientemente los compañeros de PlayStation han sacado diferentes videojuegos de PlayStation Studios. En el mundo de PC todo empezó con Horizon Zero Dawn pero han continuado con This Gone, con Uncharted 4, una especie de edición goti donde también entran los Legacy y finalizando de momento con la guinda del pastel, la joya de la corona, estamos hablando de Kratos, estamos hablando de God of War. En este vídeo os voy a hablar de las posibilidades ya que no es imposible ni mucho menos pero también es bastante complejo que esto se dé aunque teniendo en cuenta que los factores más importantes para que esté hecho surrealista se acabe dando sería que Jim Ryan quiera sacar más pasta. Pues evidentemente yo no lo descartaría porque si juntamos dinero y Jim Ryan suele haber una sonrisa y suele haber un camino muy positivo en esa línea. Ahora os voy a explicar todo, por supuesto es bastante complejo pero insisto, nada es imposible cuando entramos con Jim Ryan y su estrategia de ampliar la base. De hecho hace muy poco tuvimos estas declaraciones donde Jim Ryan se sinceró. Ya sabéis estoy hablando aquí de Jim Ryan y lo he nombrado 107 veces y para quien no sepa quién es básicamente es el líder de PlayStation, el CEO, el CEO de la marca de Sony en el mundo de los videojuegos. Este señor decía que le frustraba que sus diferentes títulos en el mundo de los videojuegos, si lo comparaba con otros socios como puede ser la música, como pueden ser las series, las pelis, le frustraba que un videojuego de PlayStation era un éxito rotundo. El propio God of War es un ejemplo. Solo vendiera o solo llegara a 20 millones de jugadores. Estas cifras son las ventas de God of War, de hecho creo que son 19. Ahora, evidentemente, gracias a la llegada Steam, pues se va a ampliar esta base. Y encima, si en un futuro tuvieras el PSN o rollo la nube, como lo tiene Xbox con el S-Cloud, pues es bastante probable que en un futuro todavía llegara más gente. Con esto se ampliaría la base. Es aquí donde está la situación, ¿vale? El ampliar la base. Como bien sabéis, los condicionantes que se tienen que dar para los que estéis, digamos, más puestos en la actualidad del mundo de los videojuegos, GeForce Now es en estos momentos compatible con Microsoft Edge, ¿vale? Microsoft Edge básicamente es el reproductor de las consolas de Xbox y GeForce Now es el servicio en streaming de NVIDIA. En este caso, todo lo que es este servicio en streaming de NVIDIA es compatible con los juegos de Steam y Epic, entre otros launchers del mundo de PC. Esto quiere decir, resumiendo, que desde Xbox, navegador, gracias a la nube, se puede ejecutar juegos de Steam. Y, por supuesto, de unos cuantos launchers más, pero aquí lo que nos interesa es Steam. Aunque también nos podría interesar Epic, partiendo de la base de que los juegos de PlayStation también llegan a ese launcher. Dicho esto, cuando voy a hablar en este vídeo de las posibilidades de Out of War, lo voy a extrapolar a todos los exclusivos de PlayStation Studios que están en estos momentos en Steam. Y es que partimos de la base de que, al fin y al cabo, si hubiera un acuerdo, sería por todos y cada uno de dichos exclusivos, ¿vale? Esto quiero que quede claro. Mucha gente me dirá, oye, entonces, ¿qué pasa? Es muy sencillo. Si GeForce Now reproduce los juegos de Steam y estos se pueden reproducir desde la Microsoft Edge de las consolas de Xbox, uno más uno son dos, los videojuegos de PlayStation Studios se pueden jugar en Xbox. Esta es una de las conclusiones que he visto que ha sacado muchísima y muchísima y muchísima gente por Twitter. Ahora bien, no funciona exactamente así. Hubo una polémica muy grande con GeForce Now cuando se inició. Cuando se empezó a colocar como algo serio, donde era compatible todos y cada uno de los juegos de Steam, ¿vale? Entonces, muchas distribuidoras potentes, incluso desarrolladoras pequeñitas, se negaron a dar esa compatibilidad porque se querían llevar parte del pastel. Es decir, os pongo un ejemplo. Ubisoft, imaginaros, ¿eh? Yo soy Ubisoft y digo, oye, estás sacando mis juegos ahí y no me estás dando nada. Dame dinero, ¿no? Entonces, con muchísimas distribuidoras se llegaron acuerdos y durante bastante tiempo se han ido sumando muchísimas compatibilidades y ahora tenemos un catálogo de Steam muy amplio. ¿Quiere decir esto que el catálogo es completo? No. El catálogo de momento es limitado a las empresas o distribuidoras que den soporte, o para ser más concretos, a las desarrolladoras o distribuidoras que no se nieguen. Es decir, tu juego, si no dices nada, por defecto es compatible con Nvidia, pero por el contrario, si te niegas, pues evidentemente, tu juego no se podrá reproducir en el GeForce Now. Algo que en el fondo forma parte más de una estrategia de intentar llevarte parte del pastel que no tanto, por ejemplo, de una estrategia de restante visibilidad, porque al fin y al cabo, para que alguien pueda jugar a un juego de Steam desde el GeForce Now, previamente lo ha tenido que comprar. Por lo consiguiente, la empresa, llámese distribuidora o incluso el estudio indie pequeñito, ya habría tenido, vamos a decirlo de alguna manera, su dinerico en base a las ventas. Así que en el fondo, restar lo que restar no te resta nada. En este caso, cuando hablo de toda esta estrategia, es una medida de presión para sacar más dinero. ¿Quiere decir PlayStation que va a negar compatibilidad para que estos videojuegos no lleguen a Xbox? En principio, lo lógico sería pensar que sí, pero si hablamos del impacto monetario que puede tener abrirte también el campo, porque el objetivo de PlayStation en estos momentos está siendo ampliar la base. Si tú realmente, gracias al GeForce Now, como daño colateral, sin tú llevar los juegos a Xbox, puedes conseguir que millones y millones y millones de jugadores que juegan en estas consolas puedan también adquirir tus productos, pues Goto Core puede pasar de vender esos 19 millones que tenía, limitándose a las consolas de PlayStation, a un área mucho más grande, porque si el mundo de PC te va a adquirir, si el mundo de PC también, gracias a GeForce Now, te va a meter la patita en las consolas de Xbox, pues evidentemente tu parque de posibles compradores se multiplica por una cifra muy alta. Y es ahí donde Gene Ryan tendrá que estudiar si el simple y perfecto que como carambola cinco bandas, cuatro bandas, tres bandas, vayan a llegar sus diferentes exclusivos a Xbox. Por un lado, puede verlo algo negativo, porque evidentemente la gente se lanzará al cuello, ya hemos visto, ¿no? Muchísimos usuarios, también os digo una cosa, que están un poco mal de la cabeza, todo hay que decirlo, tirando sus PS5s al retrete o en el pasado las PS4s, simple y llanamente, porque sus exclusivos iban a salir en PC. Que a ellos en ningún caso les resta, ¿vale? No les resta. O sea, en el fondo, es bueno. Yo siempre he defendido esta política de PlayStation. Desde el día uno con Horizon Zero Dawn en PC, cuando esta noticia era algo inédito, ¿no? Que empresas centradas en el mundo de las consolas saquen sus exclusivos en PC, es algo inédito. Y yo lo defendí. Creo que es inteligente. Los videojugadores son diferentes. El parque de jugadores de consola y PC son diferentes. No te estás restando. Te estás llevando dinero. Bueno, Goto Core, que es un videojuego que te ha vendido absolutamente genial en consola, ahora lo vas a llevar, vamos a decir, segunda o tercera ventana de lanzamiento, al mundo de PC. Y digo tercera, porque llegó también previamente a PC mediante el PSNAU. Es decir, se podía disfrutar en el pasado mediante el PSNAU en el mundo de PC, pero no es lo mismo llevarlo, obviamente, y más en un mundo tan poderoso técnicamente, en lo nativo como es el mundo de PC, no es lo mismo llevarlo, digamos, repito el concepto, nativamente, que llevarlo mediante la nube. En esta línea y en esta dirección veo a Jim Ryan sopesando todas estas circunstancias, sobre todo si el rédito hace también que se multiplique. En el fondo ellos no serían cómplices. Ellos simplemente lo estarían dejando que se reprodujera en el GeForce Now. GeForce Now que se puede reproducir desde también muchos dispositivos. Eso no quiere decir que Xbox no sea un dispositivo más. En un futuro GeForce Now es bastante probable que se pueda reproducir desde una app, desde una tele. Por consiguiente, en el fondo, Jim Ryan lo único que estaría haciendo es no cerrar las puertas, no poner cercos en las puertas. Esto lo hemos visto y muchísimos, incluso propio Phil Spencer, le hubiera molado que el Xbox Game Pass hubiera llegado a Nintendo Switch. Incluso se habla de que le hubiera molado que el Xbox Game Pass hubiera llegado a PlayStation. Porque en el fondo son muchos más suscriptores o mucho más parque de suscriptores. En este caso, PlayStation se niega. Porque el Game Pass sería una especie de caballo de Troya que pudiera acostumbrar a los usuarios de PlayStation. ¿A qué voy a pagar 80 pavos si en el Game Pass tengo juegos y juegos y juegos y no me los acabo? Y encima son de lanzamiento, ¿no? Eso puede ser un caballo de Troya dentro de PlayStation. Por eso se niega Jim Ryan. Pero por otro lado, tienes el factor de que Phil Spencer no se niega a esto. Phil Spencer deja que la puerta está abierta por consiguiente. Si como daño colateral desde Microsoft Edge vas a poder jugar desde tus Xbox a los exclusivos de PlayStation Studios, se puede dar la tormenta perfecta de entendimiento. La tormenta perfecta de win-win en el que al final sí que lleguen a un acuerdo y que al final sí que se puedan dar estos videojuegos en las consolas de Xbox. Así que yo os digo, cuidado con esto, no lo descartemos, tampoco lo demos por hecho, ni mucho menos. La complejidad del acuerdo, por decirlo de alguna manera, o del no acuerdo o del no veto, para ser más concretos, es alta, pero tampoco es imposible si entendemos un poco el contexto de los sujetos, de las personas que están detrás del telón y en este caso Jim Ryan y Phil Spencer puede darse la tormenta perfecta con sus personalidades y con sus avaricias para que estos videojuegos se puedan disfrutar desde las diferentes consolas de Xbox. De momento, ya lo dije en el vídeo anterior, se podrán disfrutar algunos videojuegos que son exclusivos de PlayStation, estos entrarían como exclusividades temporales, o bueno, algunos no. Por ejemplo, The Death Stranding es uno de ellos, este, este, si es compatible con GeForce Now, recordad que por acuerdos con PlayStation, este videojuego sería exclusivo en consolas, podríamos disfrutar de Kena, y quién sabe si en un futuro sí que sería compatible Final Fantasy XVI día 1, porque no es lo mismo PlayStation Studios que Square Enix, así que cuidado con esta compatibilidad del GeForce Now que puede abrir muchísimas puertas a Xbox independientemente de que si finalmente PlayStation Studios las cierra del todo. Como siempre, vuestro like, vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal. Si os ha gustado, 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 cualquier cosa. Si quieres comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!